Claro, claro, todos los que nos han perjudicado. Se se presenta, se se presenta. Al que malo y no va hasta ahora, es a Paco, a Paco. Escúchame. A ver, le tienes el ojo. El tío Charly dice, feliz tres años de tu amigo Carcamán, Castor. ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! Ese Carcamán es un hijo de puta. Escúchame, no, 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 no. Sí, no, ¿va qué pones eso? Maldacido hijo de perra. ¡Se no tiene nombre ese señor! Carcamán, Cacamán, debería llamarse Carcamán. Escúchame, pero ¿por qué? La carca, eso que sale así con jabón. A veces encuentro, me saco la carca y encuentro mi reloj. Pero no dijo nada, te estaba saludando. Tendejo de mierda, dice que me han gomeado, que me han gomeado. Por meterme con esa chibola, que, ¿cómo se llama? No le des, no le des vida, le está dando vida. ¡Qué chucha! Tú le estás dando vida. Mejor dile a él, y ya me escupiste también de paso. Hasta acá ha llegado. Dile a él para que, para que lo bloquee, Gonzalo, nada más. No reñigue. Es más, Carcamán. Acá abajo de este toro, ahí te voy a poner bon.